Bueno, con Matías Mazán para informarnos acerca del impuesto automotor. ¿Cómo andan chicos? Buenos días. Bueno, sí, nos da grato informar que a partir del año 2020 hemos firmado convenio con la provincia para el cobro unificado del impuesto automotor. Por lo tanto, algunas consultas hemos recibido en la municipalidad. Ustedes van a ver que en el cedulón que bajan a través del ciudadano digital o en el cedulón que sacan a través de renta, van a encontrar un monto que es superior al que normalmente pagaban por renta. Bueno, eso está justificado en que dentro de ese impuesto está incluido lo que es el impuesto automotor unificado. ¿Qué significa esto? Que usted pagando ese impuesto, está pagando, aparte de rentas de la provincia de Córdoba, el impuesto correspondiente a automotores de la municipalidad de Luque. Es decir, en un solo pago, haciendo todo junto, más ágil y por supuesto con todos los medios y canales de pago que ofrece la página de renta o rentas, digamos. Es decir, a través de seis cuotas, con beneficios. Recordemos que la provincia hace un 30% de descuento, el municipio hace un 15% que se suma del 10% más el 5% si están en el cedulón digital. Así que bueno, con la intención de poder dar un poco más de facilidades y no tener esta idea de diversificación de tantos impuestos, se ha firmado este convenio que se firmó en el año 2019 pero que se ha puesto en práctica en el año 2020. Matías, ¿este impuesto tuvo modificaciones, tuvo incrementos? Bueno, nosotros nos guiamos ahora con lo que es la tabla de la provincia de Córdoba. Esto es distinto a la tabla que nosotros utilizábamos o a la tarifaria que utilizábamos hasta el año 2019 en el cual nosotros teníamos un determinado porcentaje que era el 1,5 aplicado al valor del auto de acuerdo a la tabla de Acara que nosotros tomábamos a principios de cada año. Hoy en día lo que utiliza la provincia son escalas. Es decir, desde determinado valor hasta determinado valor de vehículo, una determinada tasa. Desde otra a otra, un monto fijo más la diferencia que hay, el excedente que hay con respecto al piso anterior. Eso hace de que la tasa sea mucho más distributiva. ¿Qué significa esto? Por lo general van a pagar un poquito más los vehículos que son mucho más caros, o es decir, que tienen un valor mucho más caro, que aquellos que no lo tienen. Otra cosa para recordar es que la provincia de Córdoba cobra 10 años, por lo tanto van a estar cobrando los impuestos de vehículos desde el 2011 en adelante, y la municipalidad de Luque cobra 20 años, por lo tanto nosotros vamos a estar cobrando desde el 2010 para abajo. Es decir, que a los vecinos les va a llegar, todos aquellos que tengan un vehículo desde el año 2010, modelo más anterior, le va a llegar el cedulón para pagar a su casa. Claro, en este caso, si mi vehículo tiene 12 años de antigüedad, el pago no lo voy a poder hacer a través de Ciudadanos Digital. Exactamente, porque en renta está exento, pero la municipalidad de Luque no. Allí es contable, digamos. ¿Qué pasa con los autos que tienen deuda? No, los autos que tienen deuda se manejan, la procuración es desde el municipio, no hay procuración en la provincia, la provincia cobra a partir del año 2020. Todo lo que es deuda deberán verificarlo aquí en el municipio. Recordemos que nosotros también firmamos un convenio en el 2017 con el registro de la propiedad del automotor, en el cual, si el vehículo tiene deuda, no se le entregan los papeles. Es tanto deuda del impuesto automotor como multas. Muy bien, entonces esto ya está en vigente, aquellos que paguen el impuesto automotor a través de Ciudadanos Digital va a estar pagando, además, si tiene de 10 años de antigüedad, el impuesto municipal, totalmente economizado el tiempo así. Exactamente, esa es la idea que tiene el gobierno de la provincia, a la cual hemos adherido nosotros. Hoy en día, si ustedes están sacando el cedulón desde la página del Ciudadano Digital o lo están bajando, van a ver que tiene la mención de que está incluido el impuesto automotor de la Municipalidad de Luque, pero no está discriminado. La gente de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, y la gente de Rentas, la Dirección General de Rentas, nos ha pedido un tiempo prudencial para emitir, hacer esa discriminación. El impuesto tiene vencimiento en marzo, así que tienen hasta esa fecha para pagar la cuota única, con todos los beneficios que ellos tienen. Matías, de esta manera el municipio también, me imagino, espera recaudar más, ¿no? Y la intención también es esa, digamos que hoy en día una de las rentas, digamos, al ampliar sus canales de pago, ha aumentado en los últimos años, primero, la recaudación. Y bueno, nosotros esperamos también tener un aumento en la recaudación a través del impuesto automotor.